Seguimos acá en A Cambio de Qué, tocando todos los temas que nos interesan, que nos impactan, y el tema del empleo está al tope, al tope de la lista, porque, bueno, es difícil hoy, ante la recesión que estamos transitando, que ya veníamos transitando y acarreando, hace mucho tiempo que no se genera empleo privado en nuestro país, y el empleo público está sobredimensionado. De hecho, en la última década el empleo público creció 37%, pasó de 2.700.000 a 3.413.000 en los últimos 10 años, en una década, y todo eso se sustenta con los impuestos del sector privado. Bueno, en esta tarea de reducir el déficit fiscal, se echó mano del empleo público, disminuir la cantidad de empleados que el Estado sostiene, paga, y cuyos servicios se utilizan. Bueno, la idea es que en esta limpieza del empleo público seguramente caen justos por pecadores, y cae gente muy valiosa. Vamos a ver qué pasa desde el punto de vista legal, para eso tenemos con nosotros a un especialista, al doctor Lucas Batistón, que es experto en estos temas, es abogado laboralista, especialista en derecho laboral, y miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Qué tal, doctor Batistón? Un gusto hablar con usted, soy Laura Sverdlick. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Laura? Gracias por llamarme. No, al contrario. A ver, el gobierno está hablando de rescindir a 70.000 empleados públicos. Muchos de ellos tienen contratos, muchos de ellos son de planta permanente. ¿Esto se puede hacer así de un plumazo? ¿Se pueden no renovar contratos? ¿Cómo se analiza esto desde lo legal? Porque puede terminar siendo un boomerang para la sociedad, en términos de pagos de juicios, indemnizaciones y demás. Coincido. Mirá, la introducción que hiciste, la verdad que es muy adecuada y bastante ajustada a lo que es la realidad jurídica de este tema. Lo primero que hay que decir es que el empleo en Argentina, en cuanto a su regulación jurídica, se divide a grandes rasgos en lo que es empleo privado y empleo público. El empleo privado tiene una regulación legal, en la mayoría de los casos la ley de contrato de trabajo, y el empleo público, por otro lado, tiene otra regulación, lo que es el empleo nacional, está la ley marco de empleo público, que es la ley 25.564, y después lo que va bajando a las distintas esferas de lo que es el Estado Nacional Provincial Municipal. La gran diferencia entre lo que es el empleo privado y el empleo público es el régimen de estabilidad. El empleo privado rige lo que se llama la estabilidad relativa impropia, que es traducido a palabras sencillas, que el empleador tiene la posibilidad de despedir al empleado sin causa cuando quiere, y en el empleo público, por el contrario, existe lo que se llama el principio de estabilidad absoluta, que surge de la Constitución Nacional, del artículo 14.6, que habla de la estabilidad en el empleo público, y por ende, la única forma que hay para extinguir un contrato de trabajo de una persona que trabaja como planta permanente es a través de un sumario previo, es decir, con causa. Acá el problema es que, como pasa habitualmente en nuestro país con distintas cuestiones, en los últimos 20 o 30 años ha habido una deformación de lo que es el empleo público en sí mismo, y se han ido creando distintas figuras, distintos regímenes de contratación para escapar de lo que es la restricción del personal de planta permanente. Entonces aparecen los contratados, el personal de planta transitoria, gente que está con contratos de servicio, gente que ni siquiera tiene contratos de factura, etc., que en principio es el universo de trabajadores que el Estado, mejor hecho el gobierno, ha decidido no renovar sus contrataciones, esto ya viene del 184 del 2023, que se había dictado en diciembre del año pasado. Entonces, el punto es si estas personas que no son personas de planta permanente tienen el derecho a esa estabilidad absoluta que garantiza la Constitución al personal de planta permanente o no. Ajá. Hay casos de personas que tienen contratos de muy larga data y otros, gente que ingresó en el último tiempo. ¿Es una situación semejante en ambos casos, desde lo legal? Bien, ese es un punto muy importante también. El tema este de los derechos, por decirlo de alguna manera, del personal de planta transitoria, del personal contratado, fue discutido en la justicia durante muchos años, tuvo pronunciamientos de la Corte Suprema en distintos sentidos, y a partir del año 2010, con el fallo Ramos, medio que ya se sentó una jurisprudencia que venía siendo seguida en los últimos 14 años, en el caso Ramos, era una persona que había trabajado para la prefectura, celebrando sucesivos contratos de prestación de servicios, digamos, temporarios, que iban renovando año a año, el señor Ramos había trabajado 21 años, y un día cuando le informaron que ya no se le iban a renovar esos contratos, el señor Ramos lo que hizo fue plantear el derecho a una indemnización que la Corte lo terminó avalando. Entonces, a partir de ese momento, según jurisprudencia de la Corte, quien obstante la calidad formal del personal transitorio o contratado, pero en realidad ocupe un puesto de permanencia dentro del Estado y pueda demostrar que trabajó una cantidad inconsiderable, o por ejemplo esto que era una enormidad, a 21 años, pero podría ser con mucho menos años, en esos casos es muy probable que la justicia y la persona que hace un reclamo termine hablando su derecho al cobre de una indemnización, que lo que se decidió en el caso Ramos fue que se tiene que asignar a la indemnización que establece el artículo 11 de la Ley de Empleo Público, que básicamente termina siendo un sueldo por cada año trabajado, y eventualmente el pago de un preaviso según una escala progresiva que va de 6 a 12 meses en función de la antigüedad de la persona. Claro. ¿Y vos ves muy asimilable esa decisión jurídica a situaciones que se puedan producir ahora con las 70.000 personas que estarían en capilla, para decirlo de alguna manera? Bueno, de ese universo de 70.000 personas, todas aquellas que puedan demostrar que la función que cumplen es necesaria para el funcionamiento del organismo donde hayan estado prestando tarea, es decir, que haya un trabajo efectivo y que sea necesario para la estructura, digamos. Y que además pueda argumentar un cierto viso de permanencia temporal, es decir, una cosa es un contrato de un año, otra cosa es una persona que está hace 5, 7, 10, 20 años, cumplidos esos requisitos, salvo que haya un cambio de jurisprudencia en el evento que comenté, que viene de una manera en los últimos 14 años, lo esperable es que si esa gente judicializa sus reclamos, lo termine ganando y como vos bien decías en la introducción, termine siendo este juicio que el Estado va a perder y que vamos a tener que pagar todos. ¿Termina siendo más caro el remedio que la enfermedad? Bueno, a ver, acá hay que hacer un paréntesis que es el siguiente. Está claro que, por lo menos a la consideración general, yo creo que es así, que el Estado está sobredimensionado, como vos bien decías, en los últimos 10, 12 años prácticamente no se ha creado empleo privado y sí se ha incrementado mucho lo que es el empleo público, está claro que lamentablemente no hay fondos suficientes para sostener esa embargadura del Estado y todo esto nos lleva a pensar que es lógico que se busque una reducción del Estado. Ahora, lo que hay que ver es si había otros mecanismos. Otros mecanismos me refiero a, por ejemplo, implementar un sistema de retiro voluntario. Jubilaciones anticipadas. Jubilaciones anticipadas, etc. Lo que pasa es que eso claramente demora más tiempo. Claro, una cantidad de tiempo mayor, entonces quizás en lo que es la estrategia del gobierno conspira en el largo plazo que significa este otro camino y bueno, decidió hacerlo de la manera que lo está haciendo. ¿Y tu consejo como abogado para las personas que recibieron el telegrama, el mail, no sé, los compañeros de Telam o la gente del ANSES o del PAMI o del CONICET? ¿Cuál es? Bueno, ahí nombraste algunos organismos como son el PAMI y ANSES. Hago otra salida que es hay algunos organismos del Estado que se rigen por la ley de contrato de trabajo. Sí. O sea, que tienen un régimen totalmente distinto y en ese caso, un caso puntual porque tenía algunas consultas, por ejemplo, ANSES que aplica la ley de contrato de trabajo. Si ANSES le notifica a cualquier persona, independientemente de la antigüedad, su decisión de seguirla sin causa, salvo que haya algún sustrato discriminatorio, no sé, por ejemplo, que despidan sin causa a una persona que está acusando una enfermedad o que despidan sin causa a una mujer embarazada, por ejemplo, es difícil controvertir esa decisión. Sí, obviamente, en ese caso, ANSES despide sin causa y paga una indemnización, tiene un plazo de cuatro días estábile y no para y no hay que confundir lo que es la mayoría de organismos que sí aplican la ley de empleo público. En el caso de la gente que va por el régimen general de empleo público, como lo que he explicado antes, mi consejo sería que si te pueden considerar como si pueden considerar que la prestación que he brindado mantiene un carácter de permanencia y están estuvieron trabajando hace más de digamos por lo menos tres o cuatro años, yo creo que tienen un alto chance de poder hacer un reclamo y plantear una indemnización. Si no veo que puedan pedir una reinstalación, ¿sí? Ahí hago otra salvedad, el otro día salió en las noticias que UPCN iba a hacer una presentación en la Justicia Nacional del Trabajo solicitando que la reincorporación. Sí, yo no veo por lo menos en base a la jurisprudencia que está vigente de la Corte que sea posible la reincorporación del personal temporario transitorio contratado. Si estamos hablando del personal de planta no, que no sea de planta permanente. O sea, si hubiera alguna planta permanente y poner la cesantía de una persona con esa calidad sin sumario previo es totalmente ilegal y ahí se podría plantar la reincorporación. Pero lo que no sea en planta permanente no veo que ese camino vaya a tener éxito. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias doctor Lucas Batistón por todas estas aclaraciones. La verdad es que nos vienen muy bien. Seguramente a muchos de nuestros oyentes les van a resultar muy útil y bueno, ojalá la Argentina tenga una reactivación muy rápida y que toda esta gente que queda afuera y que pasa esta situación tan extrema de perder el trabajo pueda reincorporarse lo antes posible. Muchísimas gracias nuevamente Lucas Batistón por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias por el llamado Laura. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.